jajaja what happened baby? what's so funny? bueno miren como ya fue Samuel allá a buscar el marisco vio que quería comer marisco ahí están las jaibitas echa esa como esta o esta miren nos gustan las hembras porque tienen huevos las jaibas tienen huevos es al contrario con los con los macos cama camaron miren miren pastumito están echando tortillas todavía vamos a hacer algo miren miren vamos a ver si es cierre camaron este camaron estos son grandes estos son las yumbas? si vamos a asegurarnos que no tenga la cascara porque pica eso a veces una salsita de cocktail y se come así y para adentro váyase para adentro vamos a hacer dos cosas uno acá y otro acá mmmm así así de fácil yo aquí estoy pero como siempre hay que mantener la gente miren ahí estamos gracias a Dios nos encanta el marisco gracias a Dios pudimos ir a una vez al tiempo lo hacemos pero cuando lo hacemos lo hacemos vean que están las jaibitas también a dos tortillas a dos camarones a dos camarones y para quien es el corazón? para mi porque este va para adentro yo creíba que era para mi miren y en el salvador me dijeron que había una jaibitas no pero no como aquí hay están grandes pero no tanto así como quien dijo así miren ay falta el queso el queso es mucho colesterol visita te vas a dar el freno miren una vez al tiempo vamos allá a traer allá pero hay que aprovechar el viaje así que como a mi me gustan estas cositas también miren estas son en ingles se les llama Oyster en español son ostras son pequeñitas pero saladas son del mar la mejor que hay a mi me gusta una salada cuando va a comprar pida las que son saladas porque hay unas que son insipidas como que vienen del las saladas son mas pequeñas pero son mas buenas no se que son mas mas pequeñas pero son buenas es que ahí estamos y ahorita tengo hambre pero quiero compartir con ustedes compartir con la familia es que miren ustedes bien comiendo ese amigo no y a mi no mmmm Heidi y el señor les bendiga a todos suscríbase 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 vamos a seguir comiendo comparta a donde lo pongo aqui james para que yo pueda comer come more ya come ya come bendiciones uno va a comer llore bendiga ay no te vas a costurar no te vas a costurar ay dios no se preocupe que llore por usted ay señor como dijo voy a borrar después estaba echando tortilla la señora estaba deprisa echando tortilla dijeron dijeron ustedes que aqui en Estados Unidos miren delgadita como dijo Erwin el colocho el de el tubero mmmm mmmm yo lo piso no lo he visto miren hermana Heidi no quiere comer hermana Heidi tampoco y los elotes ay y los elotes que YUMBA YUMBA 않 hacia Tomare a ver si podemos compartir todos ahi para que nos puedan ver bueno me voy a sentar un ratito mejor ay pica Pica, pica, tiene que jugar la culebra, viejita, ay yo también voy a comer, solo con este camarón ya me voy a ir comiendo dos tortillas, palabras, que valga, miren, aquí soy yo también, para que miren, esto se come así como dijo la madre, miren, como yo siempre os digo, todo tiene su tiempo ahorita estamos probando un rico manjar a mí me encanta el marisco no cueste un hogar y para que no digan la jaiba de abrazir bien gorditas las jaibas están bien gorditas estoy gordito yo también bueno lo siento mucho para aquellos que no nos están viendo abriremos otra vez y no sale gordita miren esto es lo que les quería mostrarme estos son los huevos de la jaiba de aquí nacen las jaibas así que este es un gran alimento cuando vienen llanitas hasta los dedos se chupa uno oye chico tú sabes ustedes saben cuánto cuesta agarrar esta jaiba bueno gracias mi gente lo voy a dejar para comer más tranquilo y no estar jamblando como dijo el indio voy a poner esto aquí esto aquí yo le bendiga pesca y turismo paz y amor de un like todo aquí y hasta aquí y Gracias.